¿Qué tal amigos de la carrera? La historia continúa. Pues, ¿qué creen? Ya estamos prestos a medir la ruta correcta el día de hoy para que tengan sus 5 kilómetros exactos. Aquí es más o menos para que vean dónde es la salida. Justamente aquí enfrente en Malecón Américas, sobre la avenida Bonampac, va a ser la salida. Y, Cristi, ¿qué nos dices? Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí para mostrarles a detalle lo que es la ruta de los 5 kilómetros porque la vamos a disfrutar padrísimo este domingo. Así es que, acompáñanos. ¿Qué onda Santos, listo? Listo para marcar kilómetro por kilómetro para que marque exactamente los 5 kilómetros. Así que van a tener una ruta certificada, como debe ser, con todas las medidas básicas de los agrimensores y vamos a darle con todo. Así que, ¡vámonos! Bueno, venga. Bueno, listo, ese es el punto del kilómetro cero. Así que, vámonos a darle y con todo, chavos, ¿eh? A medir la ruta perfecta. Listo, kilómetro 1. Para que den de referencia, es pasando Innova Sport, se serán unos 40, 45 metros. En Mitsubishi. Ajá, y antes de llegar a la Mitsubishi. De hecho, aquí está marcado kilómetro 1. ¡Vámonos con el que sigue! Primero en la mitad del Hotel Ibis. Listo. Tenemos el kilómetro 2. Ahora sí que a la mitad de la subida de lo que es la Plaza Península. Aquí tenemos el primer peinecito y aquí tenemos el kilómetro 2. Y nos perfilamos ya hacia la subida para regresar rumbo al kilómetro 3. Así que, ¡vamos! Amigos, ¿qué tal? Continuamos midiendo la ruta de la carrera, de la historia continúa. Y estamos en el kilómetro 3. Kilómetro 3, amigos, enfrentito de la W. En este retorno vamos a dar vuelta. Atención, corredores, kilómetro 3. Medido con este podómetro. Y nuestro agrimensor de lujo. Ok, nuestro odómetro. Perfecto. Ya, aquí, retornamos. Y rumbo a la meta, ¿eh? Vámonos al 4. Con todo. Señores, kilómetro 4. Pasando Best Day. Aquí lo pueden checar. Ya estamos a un kilómetro de llegar a la meta. Y pues, vámonos perfilando al último kilómetro. Viene buenísimo. Así que, venga, ¡vámonos! Con todo. Listo, amigos. Pues bueno, dando la vuelta completa al circuito. Nos marca exactamente la distancia de 5100 metros. ¿Correcto? Ya está súper verificado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a salir 100 metros adelante. La salida va a ser 100 metros adelante. Ahorita les vamos a hacer la toma ya de la salida, de donde va a ser la salida. Pero aquí va a ser el arco de meta. Sale, se hizo la medición desde aquí. Ya está súper bien señalizado. Están las métricas perfectas. Y listo, muchachos. Sí, amigos. La meta, la ruta, medida certificada. Y estamos para atenderlos y para darles estos 5 kilómetros con las indicaciones. Entonces, mucha atención, mucha atención a lo que es esta cápsula, este video, para ustedes. Sí, ahorita, ya nos vamos ahorita a donde va a ser la salida. Y ahí cerramos la cápsula del día de hoy. Venga, vamos. Bien, señores, pues como les indicamos, pues la meta es allá, 100 metros atrás. Y la salida, la salida va a ser justamente aquí, 100 metros adelante, exactitos, para que tomen el entorno. Y de aquí les va a restar una vueltecita para cumplir los 5 kilómetros exactos. Así que, Cristi, ¿cómo estuvo la ruta? ¿Estuvo buenísimo? Bien medido, amigos, tenemos este aparato, los cronos y la ayuda del Todopoderoso para que corran estos 5 kilómetros precisamente para cumplir con el objetivo que se tiene de la marca personal. Así es, se midieron todas las tangentes, una por una. Se rectificaron en 3 ocasiones. Esa es la tercera medición. Ya no hay pierde. Estuvimos haciendo los promedios y nos dan aquí los 5 exactos. Así que, ¿listos para la historia continúa? Y prepárense porque hay que darle todo. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete!